Vamos a bailar estos sabrosos como me gusta esta guaracha para que la gente agarre a su pareja y sigamos gozando al estilo y al compás del sonido Pancho en esta gran ocasión ¡Vamos a bailar! Eso se lo vamos a dedicar a mi compás del Puerto Pais se llama, se titula, nada más y nada menos ¡La Pesita de Frente! ¡Ey va! ¡La Pesita de Frente! ¿Cómo dice? Y dice... Para Pato, Chalupo, Lupita y Coneja Para Trópa, Carmonera ¡Oye! La vecinita de Frente Se llama Candelarita Ella se pone a bailar ¡Chula, mi guaracha! Sonas que maranquita La vecinita de Frente ¡Manda Chinera de la Meche! Y a bajante Con lo mal, con lo que es el sabor Ya se pude a bailar ¡Ay, Cristo del Peñón de los Baños! Sanguita Como a mí también me gusta Bailar ritmo sabroso Yo le digo Candelaria Bailemos de base ¡Cala, Santa y Máscara! Como a mí también me gusta Bailar ritmo sabroso Yo le digo Candelaria Bailemos de base ¡Como dice! Cuando me pregunto Balaní que va a primera organización Calle 6 Es mi amor ¡Como mantito! Cuando se le contesto Dame un beso por oración Cuando me pregunto ¿Qué cosa? Que es lo que dice Es mi amor La visión nos gusta para el marco Sol Le contesto Dame un beso por oración Que venga la trompetita Dice ¡Pimienta! Mi amiga la fresa Venga la trompetita ¡Pimienta! Ahora que llegó el sabor ¡Ahí va! Dame un beso corazón Te lo pido de favor Dame un beso corazón De los... Para sonido y saco Hasta Tacumita la bella De parte del bebé Yo quiero tu pora ¡Como dice! La promesa Es su cosa y la banda de Tico Madre Te lo pido de favor Vale, el rato y la banda de Chucho Garrenza Corazón Mi compadre, tu amigo Estrellas de Cuba Digo, si tú me darías A penitas cercano de Beto Un beso Y la buena de la Valle Gómez Te lo pido de favor Venga con sabor, dice ¡Pimienta! Para Santiago y Pedro El más dragón Mira que ahí se vuelve Mi canalito en Changuita Tu corazón La gente de Hidalgo con nosotros Te lo pido de favor Dame un beso Te lo pido de favor Buenas sábados Y la banda A las cuatro de la mañana Yo quiero tu corazón ¡Inicen! Mi compadre Pescado Te lo pido de favor Dame un beso corazón Te lo pido de favor Y yo me casaría con ti Y así va mi amiga Gata y el pajarito ¡Ole! La bombola asesino Te lo pido Por eso Dame un beso corazón ¿Cómo dice? Te lo pido de favor Chulo ese piano Chulo ese piano Andale pajarito y cantos de gracia Para el fete y para el piquetón De la benzina Tengo pancho de genos la doble S sin señor, Susy Sara, uno macho de corazón. Vamos a ir a la trompeta con sordina. Organización de insurbios. Conocimos el sujito aniversario, tenés. Para Paco se esboza silencia, para Francisco esta noche, tenés. Venga, sabor, dice. Como dices, esa mandota de Quintero, el rey y el potro esta noche. Saludos por la mejor cabina. Esta noche va procesado el padre Tarín Mariolín. Vamos a ir a la trompeta con sordina, te lo pido de favor. Mi niño en salserí, el chícharo del arbolillo. El poca luz de la guerrero. Eres un manchazo de corazón. La mujer, tu corazón. Cuán pedo, me lo dejo amor. ¡Que venga ese piano! ¡En el año 1000! ¡Venga que sea un... ¡Como me gusta ese piano! De huesos, gorro, bomba, vuelo, palma, banda primos del callejón. ¡Bancheros de corazón! ¡Bancho! ¡Mira que sabor! Oso, pepo, el huevo y la batota del segundo. Cono, mancho de corazón. ¡Bereto y Excelita! ¡Venga la trompeta con sordina! ¡Venga la trompeta con sordina! ¡Ahí va! ¡Qué sabor! ¡Mi caladito, el amorto! ¡Mi locos, J.P. ¡Mi niña, la Paola! ¡El borrego y la cuambi! ¡Ahí va! ¡Mi compás de calabón! ¡El hijo! ¡Vamos! ¡Voy con nosotros! ¡Corazón! ¡Pero! ¡Para los matanceros! ¡Campense, Juan Alagón! ¡Combra su corazón! ¡Pero! ¡Venga que ya se va! ¡El ritmo y el compás en Aguarache! ¡Lo que hemos gozado para seguir hacia adelante! Por cuenta y conducta en el sonido pancho. En esta nuestra segunda intervención, Capilla Alondra. Para con México, nuevamente la presencia de sonido pancho. En esta noche para...